Imagina una aventura pirata y el relax de una isla del Caribe. ¡Pues piratas a bordo! En Magic Tropical Splash tenemos Ultra Todo Incluido, que incluye todas las comidas en buffet para degustar los mejores manjares. ¿Un bocado entre horas? Elige entre los food trucks y el snack. Tras una larga travesía, repon fuerzas en los bares tematizados del resort. Refrescos, cócteles, batidos, granizados, cervezas y tus bebidas favoritas de primeras marcas. Reponemos diariamente las bebidas de tu minibar. Y si quieres pizza, Barbarosa te la traerá a tu apartamento con el servicio Delivery Pizza. También podrás visitar los restaurantes temáticos, italiano o americano. Pero primero reserva en el terminal UTI de recepción. Date prisa, hay plazas limitadas. ¡Agua a la vista! En nuestro spa, disfruta de momentos de relax y desconexión, porque después de una larga travesía, te mereces un descanso. Y visita otros alojamientos Magic, donde también podrás utilizar todos los toboganes, bufets y bares. Te llevaremos en barco, bueno, mejor dicho, en autobús. ¡Rayos y centellas! ¿Con más ganas de aventuras? También incluye pack de excursiones y te aloja siete noches o más, desde un parque de animales hasta un show de magia. Recuerda reservar tus excursiones, restaurantes y visitas en el terminal UTI de recepción. Ultra todo incluido. Las vacaciones más completas al estilo tropical, llenas de luz, color y aventura pirata.